Por tu mirada con desvelo, permítame otra noche intensa Que nos volvamos locos, 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 locos los dos Me estoy muriendo, agonizando a fuego lento Por el vibe que trae tu cuerpo que me tiene acelerado El corazón acelerado Quisiera devolver el tiempo para grabar tus movimientos Que me traen acelerado El corazón acelerado El corazón acelerado Yo me le pego y me voy a saquicardia ¡W! Tú me aceleras, me desesperas Esta historia es como de una novela, mi centinela Yo y ella nos asustamos desde la escuela Yo la beso en el cuello y rápido se revela Me prende, con corra se me enciende Cuando estamos bailando la miro y me entiende Ella es loca conmigo porque yo soy el que la atiende Cuando estamos solos se quita la rapa y me sorprende Rápida como vale en el cuarto me acorrala Se excita y pone cara de mala Me tira, me jala encima de mi respala Empezamos en el cuarto, terminamos en la sala Mi princesa guerrera Me estoy muriendo, agulizando a fuego lento Por el vibe que trae tu cuerpo que me tiene acelerado El corazón acelerado Quisiera devolver el tiempo para grabar tus movimientos Que me traen acelerado Baila es mi diosa del Olimpo, yo es un prometeo Por tu mirada con desvelo El corazón acelerado Me llena nervioso Vuelvo El corazón acelerado Te quiero confesar algo Cuando te pegas me ataca la osiedad Me dan escalofríos Los vaqueros Los vaqueros en la trilogía Eres perfecta Te haría lo que fuera por estar contigo Te haría lo que fuera por estar aquí Nosotros no podemos ser tan solo amigos Nosotros no podemos terminar así Ay, ¿qué será de mí? Ay, ¿qué será de ti? Tú en la cama estrellando mis besos Y yo en la noche sin poder dormir Ay, ¿qué será de mí?